continuamos con algunas de las mejores partidas que se están dando en el open de dubai y bueno ya les mencioné en un vídeo anterior que el gran maestro norteamericano hans niemann parece estar teniendo algunos problemas con los jugadores jóvenes y es que en la séptima ronda cayó derrotado ante el joven prodigio de rusia bolodar murcin en una partida fantástica que si no han visto por supuesto por acá les estoy dejando ahora en la ronda número 8 niemann volvió a ser derrotado y prácticamente inmortalizado en una partida espectacular contra un jovencito de apenas 15 o tal vez 14 años porque no estoy seguro bueno porque en la página de la fide sólo dice que nació en el 2008 en teoría todavía podría tener 14 años pero un jugador que todavía no aparece con ningún título fide sólo sabemos que tiene 2335 de elo y bueno su nombre es jao en su de hecho pues es tan poco conocido que no conseguí ninguna foto ninguna foto de él ningún registro así que pues no sé si estaremos ante una nueva estrella porque sus resultados en este open de dubai han sido sencillamente increíbles de hecho quiero mostrarles aquí la performance que tiene en el torneo de las nueve partidas hizo seis puntos pero esto no es lo más curioso sino que de las nueve rondas se enfrentó en ocho de ellas contra grandes maestros y sus resultados fueron impresionantes de hecho de esos ocho grandes maestros derrotó a cuatro de ellos hizo tres tablas y sólo perdió contra uno algo increíble la otra partida la jugó con un maestro internacional y de hecho ese juego fue tablas aquí la performance de este jovencito fue de más de dos mil setecientos puntos y subió más de 80 puntos de vuelo así que espectacular sea quien sea de hecho pues a continuación vamos a ver el enfrentamiento que tuvo contra Hans Niemann en donde verán que este joven prodigio quizá va a ser muy muy conocido dentro de muy poco así que atentos con las piezas blancas el gran maestro norteamericano Hans Niemann con dos mil setecientos ocho puntos recuerden iniciaba con la jugada e4 mientras que su rival el joven prodigio de china bastante desconocido Jao Wenzu con apenas dos mil trescientos treinta y cinco responde con c5 una defensa siciliana caballo f3 caballo c6 alfil b5 aquí Niemann juega una rosolimo e6 alfil por c6 y b por c6 bueno aquí las blancas rápidamente entregan su pareja de alfiles porque quedan con una mejor estructura de peones las negras tienen peones doblados acá por acá uno es aislado en a7 d3 por parte de Niemann caballo e7 caballo bd2 d6 e5 y ahora d5 bueno aquí más o menos empieza a bloquear la posición lo que en teoría conviene a Niemann que tienen los caballos h4 por parte del norteamericano h5 del joven de china que bueno evita que el peón siga avanzando b3 de las blancas caballo f5 las negras comienzan a ubicar muy bien sus piezas alfil b2 y a5 bueno aquí las negras también empiezan a buscar sus chances queriendo golpear el fiancheto de las blancas sin embargo la máquina recomendaba alfil e7 con desarrollo tras g3 por ejemplo alfil a6 y bueno la posición igual es bastante interesante tras a5 jugada que también me parece muy buena amenazando a4 Niemann juega a4 para detener al peón c4 de las negras vemos que este joven parece ser bastante agresivo b por c4 y torre b8 bonito sacrificio de peón para activar las piezas fíjense que con esta jugada pues ya se amenaza el alfil Niemann juega alfil a3 y ahora c5 evitando el cambio de los alfiles y básicamente intentando abrir la posición que es lo que le conviene a las negras la máquina propone alfil por a3 pero bueno tras torre por a3 dama es 7 y torre a1 en roque tras lo cual de momento las blancas continúan con un peón de ventaja así que ese 5 me parece muy interesante c por d5 aquí por parte de Hans Niemann e por d5 y caballo b3 el norteamericano se viene aquí a intentar atacar los peones negros pero parecía un poco mejor torre b1 intentando simplificar tras alfil e6 y en roque bueno las blancas también tienen una muy buena posición caballo b3 igual es una jugada bastante bastante interesante bastante buena dama c7 aquí del joven jao en su en roque alfil e7 y ahora d4 esta jugada si ya es una pequeña imprecisión aquí era mejor dama d2 si torre a8 torre fb1 y bueno parece que las blancas siguen bastante bien en la posición tras d4 el joven de china juega c4 y bueno resuelve el problema de tener sus dos peones más o menos débiles aquí ya avanza y logran algo de espacio por el flanco de dama caballo c5 aquí de Hans Niemann torre b6 del joven chino torre e1 y torre g6 bueno cuidado con el pase de la muerte porque esta posición es bastante peligrosa y es que la torre ya amenaza el punto g2 el alfil y el caballo están atacando en h4 así que ya empieza a ser una posición complicada aquí la blanca juega e6 intentando también buscar contrajuego y ahora f6 probablemente mejor era f por e6 aunque pues no tiene mucho sentido abrir la posición no tras caballo e5 este caballo queda muy fuerte aquí torre f6 y parece que las negras están perdiendo fuerza en su idea de atacar por la columna g en cambio tras f6 Niemann juega alfil c1 intentando pasar su alfil probablemente a la defensa también torre g4 del joven chino que ya tiene un ojo puesto sobre el peón de d4 otro sobre el peón dh c3 por parte de Hans Niemann y en roque aquí las negras aprovechan para asegurar su rey tras lo cual Niemann juega alfil e3 quizá una jugada un poco pasiva había que continuar con torre b1 para buscar contrajuego por el flanco dama tras alfil d6 y torre b5 la posición es compleja bastante compleja en cambio tras alfil e3 pues el joven de china juega alfil por c5 d por c5 y ahora d4 una muestra de lo talentoso que es este jovencito y es que con esta jugada por supuesto se abre la gran diagonal blanca que va a ser vital en el ataque de las piezas negras recuerden que de la apertura las negras se habían quedado con la pareja de alfiles pero este alfil no se había podido activar aquí Niemann juega alfil por d4 que es un error había que capturar de peón para que por ejemplo si alfil por e6 viene de 5 y bueno los dos peones parecen bastante fuerte en cambio tras la jugada alfil por d4 las negras juegan alfil b7 y cuidado porque ya hay un punto de coincidencia que es g2 y de hecho es muy peligroso porque el alfil desde lejos lo mira con bastante peligro torre b1 aquí por parte de Niemann obviamente planeando sacrificar en algún momento porque sabe que ese alfil es muy poderoso pero ahora torre por g2 un golpe aquí brutal y es que las blancas quedan prácticamente perdidas tras este sacrificio de torre aquí Niemann tiene que capturar porque si no vendría un caballo por peón durísimo y ahora pues las negras juegan caballo por h4 hacke ataca el caballo el caballo está clavado por el alfil y de repente las negras como las blancas como que están inmovilizadas no tienen mucho de dónde defenderse rey f1 aquí por parte de Niemann que intenta esconder a su rey pero alfil por f3 las negras tienen la iniciativa y de hecho amenazan golpes muy peligrosos entrando con la dama alfil e5 aquí por parte del norteamericano y ahora dama c6 nada de capturar el alfil piense que aquí por ejemplo si se comen el alfil con el peón que también es buena pues viene dama d6 y las blancas intentan cambiar piezas pero tras dama c6 continúa la presión sobre el rey blanco y ahora e7 bueno esto ya es una jugada quizá desesperada por parte de Niemann la única posibilidad de defender será quizá torre b6 tras alfil g2 hacke rey g1 caballo f3 viene el rey por g2 caballo por torre rey f1 dama h1 y rey e2 intentando escapar aunque bueno aquí las blancas deben estar perdidas no con una jugada como dama e4 se ataca al alfil y bueno la posición es bastante compleja para las blancas pero en lugar de eso tras e7 alfil por d1 por parte de su peón por torre igual dama rey por y ahora alfil jaque bueno Niemann confiaba en que quizá tenía las torres a cambio de la dama ya que tras rey g8 torre por alfil pero dama h1 jaque rey e2 dama f3 jaque rey f1 y rey h7 sencillamente las negras se quitan y se amenaza la poderosa jugada caballo g2 la torre está prácticamente encerrada también se amenaza dama por c3 con lo cual este peón quedaría pasado así que aquí ya las blancas están perdidas Niemann juega torre d4 y es que por ejemplo si alfil c7 para atacar el peón de las negras igual viene caballo g2 y como les digo la torre está atacada si se quita acá de la otra torre así que bueno Niemann intenta defenderse con torre d4 pero dama g2 jaque rey e2 y caballo f3 atacando las dos torres blancas torre por c4 de las blancas caballo por e1 rey por e1 dama c6 torre f4 rey g6 rey d2 rey f7 y rey d3 esto ya es posición de remate g5 aquí los peones son demasiado fuertes torre e4 rey g6 rey d4 h4 torre 7 y h3 el peón comienza a correr y ya se nota que va a ser imparable torre c7 atacando a la dama dama por a4 jaque rey d5 y dama b3 bueno Niemann continúa jugando básicamente porque tiene el peón dc que es una especie de amenaza pero en realidad es muy fácil detenerlo rey c6 a4 ahora comienza a correr el peón de a torre b7 dama por c3 rey d7 y h2 bueno ahora sí se va el peón alfil por h2 de Niemann y dama por c5 tras esta jugada el norteamericano decide abandonar porque bueno ahora sí está totalmente perdido ya cayó el peón que era el único que le daba allí una especie de contrajuego está cayendo el de f2 cuidado porque el de a está coronando por ejemplo aquí si alfil g3 defendiendo viene dama d5 y tras rey c7 a3 y esto se acaba bien amigos que les ha parecido la actuación de este jovencito realmente espectacular ese torre por g2 fue un golpe brutal que me imagino dejó a Niemann contra las cuerdas totalmente no tenía forma de defenderse por supuesto un jugador que parece va a ser una próxima estrella no su actuación este torneo fue increíble ya supera los 2400 puntos con lo que me imagino que va a obtener el título aquí tuvo que haber hecho norma así que veamos qué sucede más adelante con este joven jugador chino por el momento si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita además déjenme en los comentarios qué opinan de este jovencito y si lo vemos más adelante recuerden que ya lo tuvimos aquí en el canal en sisa ches así que bueno si ven otra partida por allí este joven me avisan para con muchísimo gusto subirla un gran saludo para todos se me cuidan y muy atentos con los con las partidas de el norway chess classes que están también brutales